Música Hola, estamos aquí en La Carnacha, el cuartel o bloque 28, aquí en Apalta y La Carnacha es esta variedad típica española, que mucha gente también le dice Grenache y estamos a fines de marzo y estamos por cosechar esta variedad es una variedad que significa que tiene un racimo mediano a grande y es una uva muy dulce y con sabores a fruta roja, como frambuesa, frutilla o incluso ciruela tiene una acidez alta y da en este vino, esta es la base de nuestro vino que le llamamos La Carnacha Catiñena Mataro que es una mezcla donde el 50% es de garnacha así que ya nos queda poquito, ya tenemos lindo color, buena acidez falta solamente arreglar que maduren un poquito las tañinas de la uva y la próxima semana vamos a estar cosechando La Carnacha Gracias Gracias. 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 La cosecha 2007 es un año clásico, donde las temperaturas son bastante normales y es un vino más restringido, elegante, con bastante fruta negra. Y estamos hoy día con el 2008, y el 2008 es un año potente, un poco más caluroso, más parecido al año 2006, baja producción de los viñedos y se nota un año muy concentrado, pero vértice, hasta la altura siempre mantiene muy buena acidez. Hay esta complejidad, se nota en la tierra y se nota esta fusión bastante única que generan carminear con cirá. Vértice es bastante único por ser una mezcla de altura en Apalta y de carminear con cirá en los vinos de Altacama. Salud. Gracias. 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 Gracias.